Mira tú, gringuito de pacotilla. Ven, dame a mí que estoy en cuero, ¿eh? Así sí, bueno. Ustedes los gringos son fofos, atentos con fle. Aquí hay fibra dominicana, ¿eh? ¿Eh? Así sí, bueno. Cogía, cogía, ven, cogía. Ay, Genaro, no exagere. No empeore la cosa, Genaro, por favor. Tu mujer te votó por este moreno que está aquí, ¿eh? ¿Qué será lo que tiene este negro que tú no tienes, eh? Ya me buscas algo para secar la sangre. Pero la sangre de este, ¿verdad? Vea que con quién es que ustedes están. Conmigo, con él, ¿eh? Contigo, contigo, contigo. Sigue, sigue, sigue. Cállense, que no con ustedes el pleito, eh. Así sí, bueno. Ven, atácame a mí, ven. Dame un golpe, ven, que te voy a morder como le hizo Tyson a Holyfield. You want a piece of me? ¿Qué pisa ni qué pisa? ¿Qué es lo que tú me está hablando de piece of me? Oye, lo a este. Ven, tira un golpe si tú tienes valor. Para que vea un tigre viejo. Yo te conozco a ti. Tiro, tiro, tiro. No.